Una tradición de poco más de 50 años de la Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas, a través de la Unión de la Danza de Concheros de Mixquiaguala de Juárez, no pudo pasar desapercibida en este año 2020, a fin de dar gracias y ofrendar a las ánimas benditas el esfuerzo y trabajo de todos quienes integran la corporación, esto en el marco del Día de Muertos. Con el permiso de las ánimas benditas hoy en esta santa noche, compadritos, que hemos venido a hacer recuerdo y veneración, porque estas ánimas benditas han cumplido con su encomienda todo este año. El año pasado les pedimos licencia de que nos cuidaran, de que nos guiaran, nos protegieran, de que nos libraran de todos los peligros, y a hoy, compadritos, venimos a darle gracias y venimos a ofrendarles con este altar, con estos cantos, estas oraciones, esta santa velación, estas luces que nos recuerdan que somos como esas chispas que algún día se apagarán. Adiós, gracias, compadritos, estamos todos juntos y reunidos. Adiós, gracias. Le pedimos a Dios que este año no tuvimos ninguna baja, ninguna pérdida. Padre, Dios, Señor de Chalma, Padre de mi corazón, Padre, Dios, Señor de Chalma, Padre de mi corazón, falta en sus benditas manos y échanos tu bendición. Faltan sus benditas manos y échanos tu bendición. Para alabar a mi Dios es preciso comentar para alabar a mi Dios es preciso comentar formando muy bien la cruz y siendo por la señal formando muy bien la cruz y siendo por la señal y siendo por la señal Madre de mi Dios de los remedios linda y sin comparación Madre de mi Dios de los remedios linda y sin comparación Faltan sus benditas manos y échanos tu bendición Faltan sus benditas manos y échanos tu bendición y échanos tu bendición para alabar a mi Dios es preciso comentar para alabar a mi Dios es preciso comentar formando muy bien la cruz y siendo por la señal formando muy bien la cruz y siendo por la señal y siendo por la señal Madre de mi Dios Madre de Guadalupe para alabar a mi Dios es preciso comentar para alabar a mi Dios es preciso comentar formando muy bien la cruz y siendo por la señal formando muy bien la cruz y siendo por la señal y siendo por la señal una práctica que es obligatoria durante cada encomienda que la corporación tiene la Santísima Velación la cual se llevó a cabo el sábado siguiente a la celebración del Día de Muertos los concheros montan una ofrenda al interior del oratorio con comida, flores y adornos típicos de esta fiesta dedicada a los fieles difuntos y a todos aquellos concheros que se han adelantado en el camino el año pasado teníamos tres compadritos y este año gracias a Dios dijeron los abuelitos unos vivos otros más otros menos pero aquí andamos todos andamos compadritos pues gracias por el acompañamiento y les pido de disculpa si no es buena mi palabra no es buena mi recibimiento les recibo a cada uno a sus corazones que vienen a ofrendar esta noche a las ánimas benditas ellas son las que nos guían nos protegen de todo mal y no podemos ofrendarles el mero día porque todo mundo tiene su obligación en su casa su mesa su ofrenda sus flores sus luces entonces nosotros como era costumbre de nuestro jefe el señor Mario Cruz en el Dios lo dejamos siempre para el sábado siguiente después de la fiesta de las ánimas que él decía todos los días debíamos de darle gracias y más este mes de noviembre que es todo el mes dedicado a las ánimas en gracia de Dios concebida de Dios a Padre María por el sábado y más Con licencia de Dios Padre, con licencia de Dios Padre. Con licencia de Dios Padre, con licencia de Dios Padre. Con licencia de Dios Padre, con licencia de Dios Padre. 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 El alma de Felipe Hernández, ay, porque fuera consignador de los cuatro abiertos. En gloria esté el alma de Mario Cruzcuárez, en gloria esté el alma de Mario Cruzcuárez. En gloria esté el alma de Mario Cruzcuárez, en gloria esté el alma de Mario Cruzcuárez, en gloria esté el alma de Mario Cruzcuárez. Ay, porque fuera conquistador de los cuatro abiertos. En gloria esté el alma de Rafael, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Rafael, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Rafael, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Rafael, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Rafael. En gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández. En gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández. En gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández, en gloria esté el alma de Ernestina Hernández. El alma de Anastas yo matí, ay que gloria esté, el alma de Anastas yo matí, ay porque fuera conquistador de los cuatro vientos, en gloria esté. El alma de María Graciana, en gloria esté, el alma de María Graciana, ay porque fuera conquistadora de los cuatro vientos, en gloria esté, el alma de María Graciana, en gloria esté, el alma de María Graciana, ay porque fuera conquistadora de los cuatro vientos, en gloria esté, el alma de Anastas yo matí, ay porque fuera conquistador de los cuatro vientos, en gloria esté, el alma de hermanos Barrera, ay porque fuera conquistador de los cuatro vientos, en gloria esté, el alma de hermanos Barrera, ay porque fuera conquistador de los cuatro vientos, en gloria esté, el alma de los hermanos Barrera, en gloria esté, el alma de hermanos Barrera, en gloria esté, el alma de hermanos Barrera, En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. El alma de Irene Barrera, en gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. ¡Ay, porque fuera conquistador de los cuatro vientos. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. ¡Que viva, que viva y que viva el alma de Irene Barrera, en gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. En gloria es Él, el alma de Irene Barrera, en gloria es Él. Capitán, 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 Cap Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. y el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. Es así con flores que el Señor mandó, son para el recuerdo de la obligación. ¿Dónde estarás? Todos roguemos por ella Todos roguemos por ella Y tu alma en descanso estará Y tu alma en descanso estará ¿Dónde estarás? A mi más conquistadora sabe yo ¿Dónde estarás? A mi más conquistadora sabe yo ¿Dónde estarás? Todos roguemos por ella Todos roguemos por ella Y tu alma en descanso estará Y tu alma en descanso estará Alma de María Graciana sabe Dios ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Alma de María Graciana sabe Dios ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todos roguemos por ella Todos roguemos por ella ¡Dónde estarás? Y tu alma en descanso estará A mi mar conquistadora sabe Dios En donde estará A mi mar conquistadora sabe Dios En donde estará Todos lo vemos por ella Todos lo vemos por ella Y tu alma en descanso estará Y tu alma en descanso estará Se les dio señores compadritos Tras haberse cumplido el ritual de la Santísima Velación La Corporación de Concheros en Ixquehuala Lleva a cabo un santo rosario Dedicado a familiares, amigos, integrantes de la corporación Y corporaciones hermanas que han fallecido Así como a las ánimas solas Y concluir con el ofrecimiento de la Santa Forma La cual consiste en una cruz Donde se desprenden los rayos del sol Idéntica a la representación del Santísimo Sacramento Adornada con flores de cempasúchil Y terciopelo Entonces, vamos a darle gracias a las ánimas benditas Con estos cantos, con estas flores Con la ofrenda que cada uno de ustedes ha traído Gracias, compadritos Porque la ofrenda que pusimos el día primero, día dos Pues es una ofrenda para ellos también Pero esta es un poquito más grande Porque es de todos Cada quien trajo un granito de arena Para acomodar en la Santa Mesa Cada quien trajo un granito de sal Para ponerle a las ánimas benditas Cada quien le trajo su ofrenda Unos la flor, otros la cera Otros la frutita Otros trajeron algo Y ese algo es su corazón Sus agradecimientos, sus gracias Hacia Dios Que las ánimas van a llevarle a Dios Esta ofrenda Y las ánimas van a pedir por nosotros Nos van a dar luz, protección En estas costumbres de los concheros, compadritos Siempre vamos amparados de ellas Porque ellas son las que Que pueden ver lo que nosotros no vemos Pueden oír lo que nosotros no oímos Pueden librarnos de lo que nosotros no podemos Por eso Ellas son intercesoras Por todos nosotros Dicele a Dios, compadritos Con el permiso de Dios Permiso de las ánimas benditas que hoy veneramos Y yo también les doy la bienvenida Y yo también les doy la bienvenida aquí A su pobre casa A los compadritos de Morelos Que no nos han olvidado Que no nos han olvidado Yo les doy la bienvenida Gracias Con mucho amor Para todas nuestras ánimas que se nos han ido Por todos En especial Por los compadritos que en este año Se nos fueron en este mes de octubre Son unas almas que de veras Las doy mucho Se le han ido Pero aquí estamos Para recordarlos Y para hacer este santo altar Compadritos Son muy bienvenidos Y vamos a hacer el trabajito Con mucho amor Con mucho cariño Para todos ellos Él es Dios, compadritos Él es Dios ser acción Ya llegó El momento de dar gracias Als fue un cariño Y duro Ya llegó El momento de dar gracias ¡Elección! Saludemos y cantemos, ya empezó la relación, saludemos y cantemos, ya empezó la relación. Ya llegó el momento de dar gracias al Creador, ya llegó el momento de dar gracias al Creador. ¡Elección! Saludemos y cantemos, ya empezó la relación, saludemos y cantemos, ya empezó la relación. Las ánimas benditas, que ahora vienes de visita, cantamos como nosotros, para que estén muy contentos. ¡Elección! 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 Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Bien como Dios, nadie como Él. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder. Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Bien como Dios, nadie como Él. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder. Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Santo, 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 Señor San Miguel, besando las almas del escuro y fiel. Bien como Dios, nadie como Él. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder. Salga, salga, animal de pena. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder, ganamos su poder. Bien como Dios, ganamos su poder, ganamos su poder, ganamos su poder. ¡Suscríbete al canal! ¡El rosario santo rompa dos cadenas! ¡Suscríbete al canal! 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 que nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestras penas aquí se queden, que el altar sea lleno también de nuestras gratitudes, de nuestras gracias que le damos a Dios, compadritos, yo muy en especial le doy muchas gracias a Dios con esta santa velación, porque me ha permitido estar aquí con ustedes, porque me concedió la gracia de salir sano, me concedió la gracia de estar libre de enfermedades en mi cuerpo, y yo le doy gracias a Dios, por eso me preocupaba esta velación, porque las ánimas benditas estuvieron conmigo, en esos momentos en que estuve en el lecho del dolor, en aquella cama de hospital, Dios ha sido grande conmigo, yo no tengo con que pagarle, más que con lo que sé hacer y puedo hacer, cantarle, rezarle, bailarle, y hacer estas santas obligaciones, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque me ayudaron, a dar estas gracias, a hacer este rito, de gracias a las ánimas, a nuestro Padre Señor de Chalma, a todos los santos y santas a los que se encomendó, mi espíritu y mi cuerpo, agradezco las oraciones de cada uno de ustedes, buenos deseos, hoy, antes de que se despidan estas ánimas benditas, yo les doy las gracias, por haber estado conmigo, por haber acompañado a mi carne, a mi espíritu, para no permitirme desanimarme, para no permitirme desalentarme, por permitir que esté yo aquí parado una vez más, para cumplir con estas santas devociones, cada quien sabe, lo que hizo por mí, y Dios lo sabe, yo solo ahorita le pido a Dios, que todo lo bueno, que todo lo que pidieron a Dios, Dios se los regrese al mil por uno, que todo lo que ustedes pidieron por mí, Dios se los regrese al mil por uno, que estas santas obligaciones continúen, y que Dios me dé preste más vida, salud, fuerza, y aquí vamos a estar, compadritas. Antes de incensar estos cuatro vientos, estas santas flores, quería dar esa palabra, antes de que se vayan mis ánimas benditas, como yo les rezo mis ánimas amigas mías, que en todo momento están conmigo, en todo momento nos ayudan, en todo momento están cuidándonos. Vamos a persinar, compadritos, con fe, con devoción, y que el año venidero, como dice la alabanza, vuelvan a venir, y nos vuelvan a dar su cobijo, su luz, y que pues todo el año están, las estamos molestas y molestas cada rato, pero hoy es su fiesta, hoy es el día en que hay que darles gracias. Él es Dios, compadritos. Él es Dios. Mi alma recibe con grande alegría, 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 cuando comienza, cuando comienza, el Ave María, cuando comienza, el Ave María. El adversario recibe con grande alegría, mi alma recibe con grande alegría, cuando con grande alegría, mi alma recibe con grande alegría, con grande alegría, mi alma recibe con grande alegría, cuando comienza el Ave María. Cuando comienza el Ave María, rosa escogida entre mujeres, rosa escogida entre mujeres. Todos digamos bendita tú eres, todos digamos bendita tú eres. Mi alma recibe con grande alegría, mi alma recibe con grande alegría, cuando comienza el Ave María. Cuando comienza el Ave María, bendito el vientre, con tantalón. Bendito el vientre, con tantalón, con el candote, el buen que soñó. Mi alma recibe con grande alegría, mi alma recibe con grande alegría, cuando comienza el Ave María.